La verdad que nosotros lo sufrimos en carne propia porque entendemos que un puesto de trabajo no solamente es un derecho sino que también mantenerlo a pesar de los salarios, de la pérdida, de la caída de salario que tuvimos después de una pésima presidencia del PRO, o sea por Macri, donde valoró totalmente los salarios de los trabajadores y más la toma de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional donde tampoco se hicieron cargo y este gobierno de Fernández está haciendo lo imposible, concretando acciones hasta con el Club de París, hablando con diferentes sectores de Europa para poder llegar por lo menos a concretar una idea del pago donde no sea descabellado ni tampoco abismal como habían propuesto esta gente que se llevaron no solamente el dinero sino las ganas de vivir de nuestra Argentina. Usted verá, Leila, que nosotros en diferentes sectores como en el interior, acá en Barranquera, nos hicimos presentes ante la pérdida de trabajo cuidando cada sector y haciendo valer esos decretos donde si cerraban los negocios, la empresa, le corresponde una doble indemnización. Como así también se pudo ver que en Barranquera tuvo una caída de un negocio muy importante que es un supermercado San Martín. Los trabajadores quedaron totalmente en la calle, pero a pesar de todo nosotros hicimos un verdadero esfuerzo desde la subsecretaría para que se convierta en una cooperativa y esa gente que hace mucho tiempo venía trabajando pueda seguir manteniendo su puesto de trabajo. Dicho esto, quiero poner en letra mayúscula de cuánto es la importancia para nosotros cada puesto de trabajo y lo que significa esa labor, ese puesto de trabajo en la familia, ¿no es cierto? Y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de necesidad y el diálogo seguro que lo vamos a poner y buscar la mediación o buscar la mejor salida para que no se pierda un solo empleo o espacio de trabajo. El gobernador se estuvo reuniendo ayer justamente con gimnasio y gastronómico, como dijo usted, y llegaron a una buena determinación. De todas maneras, déjeme decirle, Leila, que toda esta acción se puede volver a un momento, digamos, de flexibilizar si nosotros, o sea, honestamente nos cuidamos y nos mantenemos en nuestras casas si no es necesario salir. O sea, todo esto está pasando. O sea, yo entiendo el pedido de los trabajadores, de las empresas, de los gimnasios, de diferentes sectores que tienen que pagar un alquiler, que tienen que mantener día a día, que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar sus trabajadores, sus empleados, de no poder trabajar normalmente. Pero tendríamos que ser inteligentes y pensar un poquito también que hay gente que está en la calle, que no tiene nada que hacer, ¿entiendes? Y está contaminando y contaminándose y llevando el virus a la casa y por si fuera poco, hacen comentarios como que todo es una mentira. O sea, ahí está el problema. Yo quiero que focalicen la gente, los trabajadores, las empresas, que ahí está el problema. Ese es el grave problema. O sea, esa gente no comprende, no entiende y tampoco respeta a las empresas que deben pagar sus cuentas, los trabajadores que quieren llegar a su puesto de trabajo, mantener su talario. Y debido a esta ingratitud, esta falta de respeto, estoy responsable, que salen hablando de cualquier mentira, es lo que realmente contaminan y están trayendo la enfermedad, generando más muerte y diezmando más familiares a causa de ese movimiento. Yo me constituí anteriormente, como usted bien dijo, a Villa Ángela por un pedido de los trabajadores del área de textil, mejor dicho, perdón, de desmotadora estadica, donde me habían informado que podría existir gente con COVID, trabajadores, perdón, con COVID, fue así, me encontré con varios trabajadores con COVID, inclusive con el propietario de la firma, Alal, estaba también con COVID, por consiguiente tuve que tomar la decisión con concejales y el área de sanidad del área de Villa Ángela a proceder al cierre por 24 horas y sanitización del área, que por suerte se llevó adelante y a partir de ahí se subsanó el problema. Por el mismo motivo, la misma causa, el intendente me hace saber, el intendente en este caso de La Escondida, me hace saber que en Indunor también se encontraba con posibles casos de COVID y también pude dirigirme al sindicato STM, perdón, el sindicato de Indunor, el cual lidera el compañero Víctor Vallejos, procedí a acercarme a la firma Indunor hoy por la mañana con el inspector de Higiene y Seguridad Sánchez Zenón, lo cual nosotros nos encontramos también con el área de salud, un grupo Sentinela, concretado por ocho enfermeros que hizo paro a todos los trabajadores y esto es importante recalcar porque de esta manera se contrarresta todo tipo de posibles contaminados asintomáticos. O sea, se hace un barrido total de los trabajadores del área.